Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Acconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 85, después tendremos temperaturas máximas en los 70s y 80s, con posibilidades de lluvia y tormentas hasta el jueves y el domingo también. Después será bastante soleado. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 94, después tendremos temperaturas máximas en los 80s y 90s, con posibilidades de tormentas el miércoles hasta el jueves, después será mayormente soleado hasta el martes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día.